En noticias locales hablemos sobre la Copa Oriente de Fútbol de Salón, donde Son Son se sigue destacando semana a semana. Son Son se sigue fortaleciendo en la Copa Oriente de Fútbol de Salón con su participación cada fin de semana, en una segunda edición, en donde se amplía la cobertura y se adquieren mejores resultados. Acerca del tema de Copa Oriente, es un torneo en el cual su primera versión se realizó el año anterior, en el cual participamos con tres categorías, sub-19 masculina y sub-22 masculina y femenina. El año anterior tuvimos la oportunidad de participar en un torneo donde nos enfrentamos a los mejores deportistas de los otros municipios. En este año, en su segunda versión, tuvimos la oportunidad, gracias a la Dirección Técnica de Deportes y al alcalde que nos apoya, de seguir participando en este proceso. Nos encontramos con selecciones muy fuertes, tenemos una nueva categoría, que es la categoría sub-16, el cual se abrió la plaza para este año. Acerca de los resultados, venimos mejorando evolutivamente, gracias a los procesos que se manejan con el profe Fernando, con mi persona, desde la Dirección Técnica de Deportes. Tenemos entrenamiento semanal, para así poder que los equipos se preparen para la competencia. La semana pasada nos enfrentamos acá en el municipio con la selección de San Carlos, en las cuatro categorías. El resultado de la categoría de sub-16 fue 6-3 a favor de San Carlos, en la sub-19 fue 9-1 a favor de nosotros, sub-22 femenina 3-3 y en la sub-22 masculina 8-3 a favor de nosotros. La indumentaria deportiva es importante para la representación en diferentes torneos. Para la Copa Oriente no ha sido la excepción, gracias a la gestión y sinergia entre entidades y personas. Ha sido un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos colaboran cuando hacemos las rifas, cuando hacemos las diferentes actividades para la compra de uniformes de presentación, de maletines, todo eso. Dios me los bendiga, ese apoyo es importante. En estos momentos las cuatro categorías de Copa Oriente son muy bien presentaditas, tienen su sudadera, su camisa de presentación y su bolso, gracias pues como reitero a la gente que compra las boletas. Y sí, creo que este año ya tenemos una experiencia diferente, ya tenemos un bagaje de un año. En estos momentos, por ejemplo, la categoría sub-19 va de primera ganando los cuatro partidos que hemos tenido en los diferentes municipios y la sub-22 femenina y masculina también están entre los cuatro primeros. Ya estamos empezando un proceso nuevo con la categoría sub-16, que también lo tenemos a cinco años. Empezar es duro, pero creo que la constancia y la credibilidad que tenemos, tanto los chicos como nosotros, como cuerpo técnico, es de dar un indicador de resultado a largo plazo. Con relación al proceso de fútbol base, también se logró la adquisición de una importante indumentaria con la empresa Colanta. Darle un agradecimiento al señor alcalde, al director de deportes, por el proyecto que se logra consolidar con la empresa Colanta. Todos los niños que tenemos acá en el programa de fútbol base, quedaron uniformados con el mismo proyecto y también se trajeron para otras disciplinas deportivas. Entonces, darle un reconocimiento por la gestión, porque usted sabe que entregar indumentaria o un uniforme a un niño, eso nunca lo olvida. Y qué más que también el programa se ve muy bien estructurado y organizado. Gracias. 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 Gracias.